Ya hace tiempo que cambié, me hice con el poder No tendré otro traspié, te quiero defender Ya aseguré esta dimensión, odiaba verla arder De haber cumplido mi misión, me apareció el creeper Con valor, no te verás, quedas como los demás Con valor, eres imparable, pero te reventaré Con valor, voy sin piedra, te sobra seguridad Prueba bien de mi primo, con valor Me temo que la ligue, los monstruos han ganado Pero yo no me rendiré, aún no he terminado Ven por mí, lo intentaré, aunque ya valí No dañarás a nadie más, si yo sigo aquí Con valor, no te verás, quedas como los demás Con valor, eres imparable, pero te reventaré Con valor, eres imparable, eres imparable, pero te voy gapar Con valor, eres imparable, se me van a luz Con valor, eres imparable, pero te voy auve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!